Desde dos, saco santo, gloria, me decimos, tiranos temblor, tiranos temblor, tiranos temblor. Y, huyendo también, libertad, libertad, adentro, clamaremos, y huyendo también, libertad, y huyendo también, libertad. También, libertad, también, libertad. Orientante es de la bata de temblor, libertad de con gloria morir. Es el voto que da alba por la mucha y que lo único sabremos cumplir. Es el voto que da alba por la mucha y que lo único sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Es el voto que da alba por la mucha y que lo único sabremos cumplir.